La neumonía es la principal causa de muerte infecciosa en mayores de 50 años. El neumococo es la principal causa de neumonías. En la Argentina, durante el año 2010, hubo casi 45.000 muertes por enfermedades respiratorias en mayores de 55 años y más del 40% de esas muertes fueron por infecciones respiratorias agudas. Alrededor del 15% de los adultos mayores a 50 años mueren por neumonía. Los factores que aumentan el riesgo de neumonía son La enfermedad por neumococo es la principal causa de muerte que puede ser evitada con solo aplicarse la vacunación. Por eso, si tenés más de 50 años, consultá con tu médico y aplícate la vacuna contra el neumococo. La enfermedad por neumonía La enfermedad por neumonía La enfermedad por neumonía